Fue difícil poder reemplazarte Pero ya ni pregunto dónde tú estás Lo más difícil de aferrarse Es saber que algún día se va a acabar Te diría quédate conmigo Pero no te extraño, ya no me hace falta Por tu culpa mi coro está frío Sé con él o cuando me diste la espalda Dime si te acuerdas Te ilusionaba y tú cerrándome en la puerta Haciendo daño tú siempre fuiste una experta Ahora llego a tu mente cuando te despiertas Y tú sin mí te vas a quedar solita Dice que no pero tú a mí me necesitas Cómo se siente ya no ser mi favorita A ti ni Dios en mi vida te resucita Ha pasado mucho tiempo y yo De ti no quiero saber Ya no te quiero ver Te bloqueé de mi teléfono Ojalá y me extrañes cuando empiece a llover Te diría quédate conmigo Pero no te extraño y ya no me hace falta Por tu culpa mi coro está frío Se congeló cuando me diste la espalda Tu estado dice lo que tú a mí me callas No te deseo el mal pero que mal te vaya Yo sé que no me olvidas vaya donde vaya La chisme que ese bobo no me da la talla Sé que tu castigo será aquel Desde ese milo que nunca encuentres en él Porque ya es tarde te borras con otra piel Te diste cuenta que hay niveles de nivel Y ahora baby soy yo quien te ignora Y como Raúl te quedaste sola Quieres volver pero yo quiero nada De nada Te diría quédate conmigo Pero no te extraño y ya no me hace falta Por tu culpa mi coro está frío Se congeló cuando me diste la espalda No te extraño y ya no me diste la espalda